Hola a todos, un pequeño consejo que a algunos puede ser de utilidad. Si tenéis televisión en la cocina, por lo tanto el mando va rodando de una mesa en otra, de un lado para otro, el mismo se acaba llenando de suciedad, porquería, polvo y sobre todo grasa. Si forráis el mismo con film de cocina, el típico film de envolver la fruta, las verduras y demás, le dais una capa al mismo, le colocáis un poco de celo, de cinta transparente para sujetar el film, tendréis el mando completamente protegido, siempre estará limpio y en el momento que se ensucie la parte del film, es tan sencillo como retirar el mismo, sustituirlo por otro trozo de film en buenas condiciones, nuevo, y volveréis a tener el mando perfectamente aislado, a salvo de porquería, de averías, de que le pueden caer líquidos y demás, y siempre en perfectas condiciones. Espero que os guste la idea, que os sirva de utilidad, saludos para todos.